Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia física. Acerca del programa del nuevo gobierno, legalmente constituyente y poder desarrollar el bien de nuestra amada patria. Discurso de Don Francisco Madero, la noche del 18 de julio de 1911, en el Palacio Municipal, en la ciudad de Puebla. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército federal y a los que formaron parte del ejército insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo, que era el dictador. El ejército federal no ha sido vencido, fue vencido el dictador, que era contra quien se luchaba. El ejército cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano, tan sufrido y alnegado, cuya sangre se ha conquistado nuestra independencia, nuestra reforma y nuestra libertad. Se tocó ser mandado por Don Francisco para ir a dar las instrucciones últimas a los que se levantaron en armas después en la laguna. En Lerdo fueron las juntas secretas. Buen día, pueblo mexicano. Me presento a ustedes no como un superior, ni mucho menos como alguien hambriento de poder. Me presento como un mexicano que quiere poder levantar a México de donde se encuentra hoy. Para hacer eso necesito su ayuda, necesito su confianza y voto. Sí, quiero ser presidente, pero ¿quién votaría por alguien que quizás no saben quién es? Me llamo Felipe Adolfo de la Huerta Marcor. Nací en Guaymas, Sonora, en 1881. Me eduqué en el colegio de Sonora, Hermosillo, donde aprendí a cantar. Y en 1896 me trasladé a México a estudiar contabilidad. Dejé el canto cuatro años después. Agradezco la oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha concedido. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariño saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del Corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado me lo demanden. La sorprendente floración de naciones que registra la historia. Ilustre amigo, el señor presidente Eisenhower. Al fin de integrar definitivamente el sistema nacional de generación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la compañía mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Y México, firme la línea trazada en Querétaro y enriquecida por los gobiernos de este medio siglo, en vez de voltear a los blancos, apunta arriba y adelante. Hecha la consideración de que por primera vez en la historia reciente del mundo no se respetan las sedes diplomáticas, cosa que no ocurría ni siquiera en estado de guerra, consideramos más prudente cerrar la embajada, pero no suspender las relaciones, porque tenemos una gran simpatía por el pueblo islámico, por los esfuerzos que están haciendo para resolver sus problemas sociales, sus problemas de colonización, de tal suerte que no hacemos otra cosa que actuar con prudencia, pero no suspendemos relaciones con Irán. En cuanto podamos y estén las condiciones dadas, se normalizará la vida en nuestra embajada y eso es todo. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demanden. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos durante tantas generaciones y con gran esfuerzo hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Lo que hacen es seguir acciones desacreditadas en los países en donde así ha sucedido solo han conseguido destrucción y retroceso. En efecto, el 6 de julio reitero mi más firme voluntad y mi invariable compromiso de que el gobierno federal seguirá trabajando con respeto y armonía con todos los gobiernos estatales y municipales independientemente del partido político del que hayan surgido. De igual modo, en el combate de males internacionales como el narcotráfico, hemos exigido y logrado y que incluso ha penetrado a los hogares, los centros de trabajo y de... hemos insistido con claridad y firmeza en que el límite de toda negociación con México es siempre nuestra soberanía nacional. Que los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia externa en nuestros asuntos internos. Este momento histórico entre nuestras naciones en que los gobiernos de México y los Estados Unidos hemos resuelto iniciar una nueva era de amistad y cooperación en beneficio de nuestros pueblos. A través de la reconstrucción del tejido social evitamos o inhibimos el reclutamiento que las organizaciones criminales hacen... Tranquilo, si te tranquilices un poquito, amigo. Aquí en Guadalajara lo mejor, mi estimado. La escuela del siglo XXI será un espacio en el que las nuevas generaciones aprenderán a aprender y a lo largo de su vida aprenderán a reflexionar aprenderán a discernir y aprenderán a resolver los retos de su entorno. Serán planteles que promuevan la educación interactiva con esquemas de enseñanza presenciales pero también virtuales. El pensamiento crítico se habrá impuesto sobre la memorización potenciando la creatividad la investigación y el aprendizaje personalizado. El estudiante que visualizo será una persona que conozca lo que pasa en el mundo y no solo en su entorno inmediato. Será un individuo libre, responsable y comprometido, ciudadano de México y del mundo, solidario con su comunidad pero también con las mejores causas de la humanidad. mexicanas mexicanos ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pabón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva las Madres y los Padres de nuestra Patria! ¡Viva! ¡Viva los Héroes Anónimos! ¡Viva! ¡Viva el Heroico Pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las Comunidades Indígenas! ¡Viva! ¡Viva la Libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Justicia! ¡Viva! ¡Viva la Democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra Soberanía! ¡Viva! ¡Viva la Fraternidad Universal! ¡Viva! ¡Viva la Paz! ¡Viva! ¡Viva la Grandeza Cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Licenciado Andrés Manuel López Obrador Honorable Congreso de la Unión Suprema Corte de Justicia de la Nación Gobernadoras y Gobernadores Jefe de Gobierno Invitadas e invitados especiales Familia, Pueblo de México Saludo y agradezco la presencia de representaciones de ciento cinco países que hoy nos acompañan Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil Gabriel Boric, presidente de la República de Chile